Los meses de enero y febrero ha ido cayendo la venta de medicamentos, sobre todo porque el bolsillo de la gente ya no está aguantando, digamos, todo el embate que es transversal a todas las áreas, no solamente en los medicamentos, sino que se da también en todos los otros rubros. Entonces, se está dando un aumento del consumo de segundas líneas, un aumento del consumo de los medicamentos genéricos y obviamente que aquellas personas que por ahí les recetan una prescripción con varios medicamentos, busca precios o por ahí selecciona el medicamento que más le urge utilizar y lo otro lo deja para después. ¿Las obras sociales cubren menos ahora de los medicamentos? ¿Cómo para la cobertura? No, el tema de las coberturas, hay algunas que han bajado la cobertura, hay algunas lo que han hecho es disminuir su ADMECUM, digamos, ha disminuido el ADMECUM, han sacado de su listado de productos ciertas drogas, como es el caso de PAMI también, que ha sacado unas 20 drogas de su listado, eso es lo que están haciendo en este momento. ¿Y eso cómo repercute en los jubilados? Los jubilados por ahí, es una situación particular, porque ellos tienen la mayoría de sus productos 100%, y la cobertura de ellos se hace en base a un precio diferenciado de cobertura, no tienen el mismo precio del público en general. Lo que disminuyó fue, tienen que pagar la cobertura en 50 o 80%, no es 100, pero le cubre el 80 o le cubre el 50%. ¿Cómo vienen con los pagos justamente? Los pagos de PAMI vienen bien, siempre. El tema es que el 31 de marzo, ahora ya, está cayendo el convenio, y todavía no se ha firmado nada. Si bien hay un rumor bastante certero de que se va a hacer una prórroga por seis meses del convenio así como está. Bueno, ¿puede el jubilado comprar sus medicamentos hoy por hoy sin la cobertura total, por ejemplo? La mayoría de los afiliados, si no es algo lo que le sacaron de la cobertura, no es algo que ellos necesiten consumir sí o sí, ya no lo llevan. Lo mismo el resto, ¿no? El mismo el resto de las obras sociales. ¿Cuánto se ha incrementado el valor del medicamento en este año? En este año, no han sido parejos los aumentos de los laboratorios. Eso se daba en el 2023, sí se daba. En este año no. Hay medicamentos que subieron dos veces en el mes de enero, dos veces en el mes de febrero, y en este mes, hasta el viernes, que estuve haciendo un ranking, habían subido una vez o algunos no habían subido. Y en un total, ponele que llevan un 50% de aumento los medicamentos.